¡Saludos! Somos Armor of Dad de Orlando, Florida. Los invitamos a que llegan presente en el Éxodo Fest, que se llevará a cabo del 13 al 15 de abril en el Parque Nacional La Malinche en Tlaxcala, México. No se pueden perder este gran evento musical, lleno de las mejores bandas de rock y metal, con un mensaje de paz, amor, respeto y esperanza para todos. ¡Nos vemos pronto, México! ¡Los esperamos!